El servicio de préstamo de bicicletas de Aranda, Arandbici, continúa siendo un rotundo éxito de funcionamiento. Esta mañana eran ya 275 las personas que habían obtenido la tarjeta para usar este servicio, económico donde los haya. El precio del servicio, fijado para este año, es de 50 céntimos al mes para los ciudadanos empadronados en Aranda y de 5 euros para el resto. El lanzamiento lo hemos dejado en 50 céntimos el mes para los empadronados. Entonces de aquí a final de año serían como 4 euros y medio lo que tenían que ingresar. Y si no estás empadronado o si te quieres dar de alta solo un mes suelto, son 5 euros al mes. Existen 6 puntos de recogida y entrega en la ciudad y dado el éxito obtenido hasta el momento, se está pensando en ampliar dichos puntos, así como el número de bicicletas en el momento que salga subvención para ello. La respuesta ya nos están diciendo que estaría bien más puntos, la Casa de la Juventud, en Santa Catalina, quizás por el Príncipe de Asturias también. Claro, hay que esperar a que salga otra subvención, otra tanda de subvenciones, pero aún así vamos a intentar solicitarlo antes, por si ha quedado partida de este año y pudiera cuadrar. Así que estamos elaborando un poco los papeles que nos solicitan desde la Junta de Castilla y León para solicitarlo. En cuanto a las horas de servicio, Mónica Ibáñez nos aclara que el servicio de préstamo está disponible las 24 horas del día. No así el servicio de mantenimiento, que por razones económicas y de personal funciona de 7 y media de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados hasta las 4. Los domingos no funciona. El servicio de mantenimiento, o sea, la persona, el operario que va un poco moviéndolas y controlando que están bien, para que ninguna base se llene ni se quede vacía, tiene un horario diferente, porque pagar 24 horas a una persona, que serían varias obviamente, pues sería muy costoso para el Ayuntamiento, para las arcas municipales. Entonces, el servicio de mantenimiento es de 7 y media de la mañana a 8 de la tarde. Y luego los sábados acaba el mediodía, bueno, como a las 4 de la tarde, y el domingo, en principio, de momento, no se trabaja.